Ha pasado la tormenta y huele a primavera Otra vez la ansiedad me golpea contra las puertas Y un adiós Las palabras fueron flechas, los domingos son tijeras Y un puñal directo al corazón Directo al corazón Ha pasado la tormenta y huele a primavera Cortando tus hilos prohibidos Ya no sabes a luna llena Se acabaron las condenas Sin sentido Otra vez a inventar El futuro sueña incierto Un reloj Y una vela en la encimera Se consume en esta esfera No quedan noches para esta habitación Para esta habitación Ha pasado la tormenta y huele a primavera Cortando tus hilos prohibidos Ya no sabes a luna llena Se acabaron las condenas Sin sentido Sin sentido Ha pasado la tormenta y huele a primavera Ha pasado la tormenta y huele a primavera Cortando tus hilos prohibidos Ya no sabes a luna llena Se acabaron las condenas Se acabaron las condenas Sin sentido Ha pasado la tormenta y huele a primavera ¡Gracias!